¿Eh? ¿Qué? 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 Nadie en el mercado, todo el mundo viene a buscar Nadie en el mercado, todo el mundo viene a buscar Nadie en el mercado Estaba salgado, parado en el prado Llegaron cinco amigos Amigos al grado Préstame un peso Págame un café Dame un cigarro Invítame a taragón El invito a su caballero Que todo viene a buscar Nadie trae nada Nadie trae nada Nadie trae nada Todo el mundo viene a buscar El orgullo del Mariel Romy Nadie trae nada Todo el mundo viene a buscar Nadie trae nada Todo el mundo viene a buscar Que, 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 que se ha figurado la gente Que Salgado es el banco nacional Salgado, todo el mundo viene a buscar Salgado se ha puesto bravo caballero Que ni al hermano quiere ver Ahí viene el tercero mayor Papi O pie Oye, menina, ahí viene mi mambo sabrosa para que lo disfrute a tu manera, ¿sabe? Oye, menina, ahí viene mi mambo sabrosa para que lo disfrute a tu manera, ¿sabe? Oye, menina, ahí viene mi mambo sabrosa para que lo disfrute a tu manera, ¿sabe? Oye, menina, ahí viene mi mambo sabrosa para que lo disfrute a tu manera, ¿sabe? Oye, menina, ahí viene mi mambo sabrosa para que lo disfrute a tu manera, ¿sabe? Oye, menina, ahí viene mi mambo sabrosa para que lo disfrute a tu manera, ¿sabe? Ay, págame un café Oye, sacado, dame un cigarrito, compay Ah, que se hace daño Está bien ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Wua! 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 ¿Qué es lo que tienes? ¡Wua! ¿Sabe lo que tienes mi compañero? Que no lo dejan vivir en paz ¡A ver! Déjame sin pintar el peso, pero pregúntame ¡Salgado!